Lejos del mar, oteando el horizonte Nos hundimos en un manto espeso, de tinieblas uniformes El ocaso de los dioses, el declive del androide Dinosaurios que se extinguen, sin volcanes ni asteroides Se oye vibrar a las nuevas estaciones Cataclismos sobrealimentados para grandes ocasiones Las entrañas de la tierra iluminan el camino Como monstruos escarlata, miserables y anodinos Este es el fin de todas las cosas Los autes, las cumbres, las garzas, la prosa Muere el jazmín, se pudren las rosas Se caen los gigantes y las mariposas Ruina total en la crisis de la historia Construcciones que se anidan mudas Sin calor y sin memoria Cementerios radiactivos Almacenes de derrotas Mausoleos dados por perdidos Entre polvo y terracota Este es el fin de todas las cosas Los parques, los cines, amantes y esposas Muere el jazmín, se pudren las rosas El sol se marchita, también las limosas De todas las cosas Los parques, los parques, los cines, amantes y esposas Muere el jazmín, se pudren las rosas El sol se marchita, también las limosas Anochece nuestro mundo Nos invade la tristeza Se acumulan nuestros sueños Y nos mandan a la mierda Y nos mandan a la mierda Gracias Aplausos 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 Aplausos